Te siento en mi vida como el agua que corre y te siento mirando como el viento que sobra. A mí nadie me enseñó, usted es real, sino que yo no puedo experimentar en mi vida. Yo sé que Dios existe y yo quiero que Él te ayude cada día a seguir adelante. Quiero que Tú me ayudes. Te siento en mi vida como el agua que corre y te siento en mi alma como el viento que sobra. Tú me eres real, no porque es verdadera, es porque yo te siento y te llevo muy dentro de mi corazón. Te siento en mi vida como el viento que sobra. Te siento en mi vida como el viento que sobra. Te siento en mi vida como el viento que sobra. No te siento en mi vida como el viento que sobra. Te salgo, oírame lo que hay en mí Que con tus almanadas no lo alcanzas Oh, Jesús, llena mi vida Hoy siento gozo, hoy siento calma En mi corazón Quiero que tú me ayudes, Señor Porque sin ti no veré vendedor Quiero que tú me ayudes, Señor Quiero que tú me ayudes, Señor Porque sin ti no seré vendedor Quiero que tú me ayudes, Señor Cuando tú me ayudes, Señor Quiero que tú me ayudes, Señor Quiero que tú me ayudes, Señor